Estad atento a todo lo que el sábado saca Aldi Fíjate bien, por ejemplo, en este conjunto de ducha 34,99 Los cubos de basura 9,99 También tenéis cenefas adhesivas a 9,99 Accesores para el baño de la serie Milano a 7,99 También muchas ofertas de textil para vuestro baño Toallas, fijaros, alfombras Y estos juguetitos para los peques también de oferta Ya dependiendo también del tamaño y demás de lo que queráis de textil Pues así variará un precio u otro Por otro lado, también tenéis escalera 59,99 La estantería 29,99 La carretilla 29,99 Y la herramienta multifuncional a 29,99 Tenéis por otro lado las correas de sujeción 9,99 La cinta adhesiva extra fuerte 4,99 El extractor de tornillos rotos 3,99 El set de brocas 4,99 O 1,99 el otro Y a 19,99 el foco de trabajo recargable Las sartenes wok a 17,99 El escurreplatos 3,99 El cubo de basura 9,99 Y también tenéis lámparlas LED Con sensor de movimiento a 9,99 El pack de 3 Bombillas 7,99 Todos estos modelos a 2,99 estos otros Fijaros, y a 3,99 también Esas otras el pack de 2 También tenéis ofertas en frutas Fijaros Y verduras El kaki, las patatas, las chirimoyas Por otro lado, toda esta oferta En hamburguesas, pinchos, albóndigas Lomos de salmón Las barras rústicas, darina integral Así que nada, un saludo Y feliz sábado ante todo Lomos de salmón